El agnosticismo es una doctrina idealista que afirma que el mundo es incognoscible, que la mente humana es limitada, y no puede conocer nada más allá de las sensaciones. El agnosticismo se desarrolló teóricamente en el siglo XVIII. En la filosofía de Hume y Kant, alcanzó su mayor desarrollo en la filosofía burguesa de la segunda mitad del siglo XIX. Y en la era del imperialismo. Lenin dio una clara caracterización del radical opuesto del materialismo al agnosticismo en su libro Materialismo y Empirio Criticismo. Lenin expuso la naturaleza reaccionaria del machismo, una de las expresiones más extremas del agnosticismo, y derrotó por completo a sus defensores. Hablando de dos líneas en filosofía, Lenin escribió, una línea es que los sentimientos nos dan imágenes correctas de las cosas, que sabemos estas mismas cosas, que el mundo externo afecta nuestros sentidos. Esto es materialismo, con el que el agnóstico no está de acuerdo. ¿Cuál es la esencia de su línea? En el hecho de que no va más allá de las sensaciones, en que se detiene en este lado de los fenómenos, negándose a ver nada confiable fuera de las sensaciones. No podemos saber nada confiable sobre estas cosas en sí mismas, es decir, sobre las cosas en sí mismas, tal es la afirmación bastante definida del agnóstico. Esto significa que el materialista afirma la existencia y la capacidad de conocimiento de las cosas en sí mismas. El agnóstico no permite el solo pensamiento de las cosas en sí mismas, declarando que no podemos saber nada confiable sobre ellas. Este punto de vista fue compartido por Hume y Kant, así como por muchos otros filósofos idealistas. El agnosticismo se presenta de muchas formas. Mientras Kant reconoce la existencia objetiva de las cosas en sí mismas, pero niega su cognosibilidad, Hume y otros agnósticos niegan en general cualquier existencia objetiva de los objetos, ya que, en su opinión, es imposible saber algo confiable sobre ella. Engels criticó profundamente ambos puntos de vista en el libro Ludwig F. Erbach en The End of Classical German Philosophy y en sus otras obras. El agnosticismo es una de las manifestaciones del escepticismo en el conocimiento. Un agnóstico es un escéptico, porque duda de la posibilidad de conocer las cosas en sí mismas, duda de la objetividad del conocimiento, de la existencia del mundo exterior, etc. El agnosticismo está muy extendido en la filosofía burguesa yemení moderna. Se caracteriza por un rechazo total del conocimiento científico, el pensamiento lógico, la predicación del misticismo, el irracionalismo, etc. Las raíces sociales del agnosticismo están en el deseo de las clases explotadoras de limitar la ciencia, porque la ciencia genuina sustenta todo lo nuevo, en crecimiento y lucha contra el moribundo, moribundo. Los filósofos agnósticos tratan de desviar la atención de los trabajadores del conocimiento de las leyes objetivas de la sociedad, que conducen inevitablemente al comunismo. El agnosticismo es refutado por la práctica social. La ciencia cada día conoce cada vez más, y de manera más profunda y completa los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. No hay límites absolutos para el conocimiento humano. Las cosas incognoscibles no existen en la naturaleza. Sólo hay una diferencia entre lo que ya se ha conocido, y lo que todavía no se ha conocido, pero será revelado y conocido por las fuerzas de la ciencia y la práctica.